Ánimo. Bueno, pues vamos a iniciar la semana con el reinicio a clases. Felicidades a las mamás, a los papás, a las maestras, a los maestros, a todos los trabajadores de la educación, a las niñas, a los niños, a todos los estudiantes, porque hoy se reinician clases, un nuevo ciclo escolar. Vamos a hablar sobre esto y también, como lo hacemos todos los lunes, el quién es quién en los precios de alimentos y de energéticos, con Ricardo Sheffield. Y posteriormente los videos y terminamos con la sección de preguntas y respuestas. Entonces, vamos con Ricardo, si les parece, o tenemos problema la hora. Ya, mejor. Vamos al enlace. Se espera ahora, Ricardo. Buenos días a todas y a todos ustedes. Buenos días, señor presidente, integrantes del gabinete. Todos buenos días a los que nos ven a través de este medio. Amigos y amigas de los medios de comunicación, en atención al gran interés que tiene por la educación esta administración, y lo ha demostrado en todas y cada una de las acciones que ha realizado, les informo que el día de hoy iniciamos el nuevo ciclo escolar 2022-2023, en la educación básica y normal, ya que en otros niveles ya había iniciado en fechas anteriores. Y esto es en todo el país, tanto en escuelas públicas como escuelas privadas, donde esperamos la asistencia de más de 24 millones de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, así como más de 1.9 millones de docentes, directivos, personal administrativo y manual. Y junto con ello también es todo esto en aproximadamente 232 mil escuelas. Asimismo, en las 396 normales del país, que también inician clases hoy, y ahí esperamos la asistencia de más de 124 mil estudiantes atendidos por 14 mil 28 docentes. Me dirijo a los niños y a las niñas, estimados niños, niñas, adolescentes y jóvenes, madres y padres de familia y tutores, compañeras maestras, maestros directivos. Estamos muy contentos de darle la bienvenida a este nuevo ciclo escolar que se desarrolla desde su inicio de manera presencial, lo cual ya anhelábamos y deseábamos todos. Asistir presencialmente nos ofrece un nuevo panorama de convivencia y de aprendizaje para enfocarnos en la recuperación de la matrícula, de los aprendizajes también, y en la preparación de los nuevos planes y programas de estudio. El calendario escolar, en este ciclo escolar 2022-2023, comprende 190 días efectivos de clase en los que, guiados por los maestros, reforjarán sus conocimientos sin descuidar lo nuevo para que ustedes puedan construir su propio aprendizaje. Vamos a lograr este objetivo, estoy segura, teniendo cuidado y cuidándonos todos, porque recordemos que todavía el COVID no deja de estar presente, por lo tanto seguiremos con algunas medidas de cuidado, como es el lavado de manos, la ventilación y el uso de cubrebocas en algunos lugares que lo requieran, así como también la participación de los padres de familia en los comités de seguridad y con los tres órdenes de gobierno que siempre nos han apoyado en todas y cada una de las acciones que hemos realizado. Por ello, saludo a todos los que van a participar en este regreso y nuestro reconocimiento por su entrega y dedicación a nuestros queridos maestros. A continuación, los invito a ver los siguientes videos. A continuación, los invito a ver los siguientes videos. Nos aplicamos en la educación, no importa ser zurdo o ser ambidiestro, todos bien prendidos allá en el salón. No quiero atrasarme y me pongo muy lista, mi mami me dice que ponga atención. Yo ya no me encierro y vengo contenta, pues soy bien consciente de la situación. Soy tu escuela que ya te espera, preparados para la acción. Por favor no te quedes fuera, te esperamos en el salón Voy tu escuela que ya te espera, preparados para la acción Por favor no te quedes fuera, te esperamos en el salón Te esperamos en el salón Te esperamos en el salón Es tiempo de regresar a la escuela después de vivir tiempos complejos por la pandemia El regreso a las aulas involucra la participación activa de familias, estudiantes, docentes Autoridades educativas de todo el país y la sociedad en su conjunto Por eso se creó la estrategia nacional Vamos Todas y Todos por la Educación Como parte de la Declaración de Puebla 2022 Que recibió el respaldo de las y los secretarios de educación de los 32 estados del país Niñas, niños y adolescentes tienen el derecho y la oportunidad de un pleno desarrollo Por esta razón se han diseñado diversos apoyos para fomentar un aprendizaje incluyente Flexibilizar fechas de inscripción, las evaluaciones y la promoción de grado Para quienes no han podido asistir presencialmente o acreditar sus cursos o materias Otorgar más becas y apoyos como útiles y uniformes Se reforzarán los conocimientos para emparejar el terreno Este ciclo escolar arranca la estrategia nacional para promover trayectorias educativas Continuas, completas y de excelencia Tendremos un espacio seguro y libre de riesgos para estudiar y reforzar los aprendizajes Así que la escuela ya te espera y no queremos que te quedes fuera Bien, dentro de la dinámica de la SEP se estableció, como lo hicimos el año pasado La asignación de un subsecretario o un director de área de la Secretaría de Educación Pública Para que asistiera a cada uno de los estados Por un lado para dar el inicio y banderazo al regreso a clases Como también para llevar el seguimiento de lo que acordamos en Puebla Que fue recuperar a nuestros niños, niñas y adolescentes Así como para también ver cómo está el proceso en las instituciones educativas Y cada uno se hará cargo a lo largo de un tiempo de estar monitoreando Cómo va el avance de ese regreso a clases de los niños que queremos que sean la mayor parte Así como lo que es los aprendizajes Y trabajando en esos aprendizajes que por ahí lamentablemente se perdieron por causa del COVID Ahorita tenemos, vamos a tener enlazados a tres compañeros Que es Ciudad de México, Sinaloa y Chiapas Muchas gracias por haber visto este video Recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita Para que te lleguen todas las notificaciones Nada más ve a la campana y ponle todas Que no se te olvide darle like al video, compartir y dejar algún comentario Asimismo te invito a mis otros dos canales que es Mate Vlogs y James Vlogs Y te dejo con las recomendaciones de estos videos Cuídate mucho, bye